Quienes apostamos por la educación superior de alta calidad en el estado de Oaxaca, a niveles de competitividad nacional e inclusive internacional, estamos hoy aquí para celebrar la victoria, el éxito que usted ha alcanzado. Al fin llegó el día y los alumnos de las carreras de administración de empresas, derecho, pedagogía y psicología, que cursaron sus estudios en el sistema sabatino de la Universidad del Golfo de México, Campus Oaxaca, pusieron fin a su carrera académica y celebraron, en compañía de sus familiares y amigos, su graduación. Buenos días, efectivamente hoy es un gran día para la Universidad del Golfo de México, UGEMEX Campus Oaxaca, ya que el día de hoy llevamos a cabo la ceremonia de graduación de esta generación de egresados, 2015-2018, de diversas carreras. Sin duda alguna es el punto culminante en su formación académica y desde luego esperamos que puedan servir a la sociedad. Ataviados todos con los ya tradicionales toga y birrete, los estudiantes ocuparon las sillas que estaban justo delante de la mesa del personal directivo de la UGEMEX, entre quienes se encontraban el director, Eliseo David Ruiz Ruiz, y el rector, Francisco Javier Díaz Tapia, máxima autoridad de la institución educativa. El director del campus Oaxaca habló en exclusiva con MBM Televisión y manifestó sus buenos augurios para esta, la generación 2014-2018, de la cual los jóvenes buscarán convertirse en exitosos profesionistas. Bueno, a lo largo de ocho semestres hemos compartido esa grata experiencia del ejercicio diario, académicamente hablando, y estamos seguros de que han sido forjados con mucha responsabilidad en el sentido de poder dar respuesta a la demanda social que se exige. Creemos y estamos convencidos que Oaxaca y los oaxaqueños requieren de una nueva generación, con una nueva visión y de eso somos responsables en la Universidad del Golfo. Con las notas de la banda de guerra de la 28ª Zona Militar, cuyos integrantes dirigieron los honores a la bandera previo a la entrega de diplomas, todos los presentes saludaron a la bandera y entonaron respetuosamente el himno nacional mexicano y el himno de la UGEMEX. Instantes después, uno a uno los alumnos pasaron a recoger sus diplomas que los acreditaban como egresados. Cabe señalar que entre la entrega de diplomas y documentos, resaltó la distinción hacia la alumna Melanie Sánchez Manríquez, quien obtuvo un promedio de 9.6, convirtiéndose en la calificación más alta de la generación. Melanie agradeció a su universidad por lo vivido durante su carrera y se dijo lista para alcanzar más metas. Independientemente de la formación profesional, de acuerdo al perfil de cada carrera, cada uno de ellos va con las herramientas fundamentales como ser humano, valores y principios, humanismo, solidaridad, respeto, tolerancia, pero sumado a eso, todo el cúmulo de conocimientos académicos que sin duda alguna les serán útiles para alcanzar el éxito profesional. Así, entre felicitaciones, agradecimientos, ramos de flores y una que otra lágrima, llegó a su fin una etapa más en la trayectoria académica de los jóvenes alumnos de la Universidad del Golfo de México. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Erick Ríos. ¡Gracias!